hello 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 soy padre adam saludando a cada uno de ustedes desde polonia la vida de nosotros se vive en un barco en una lancha y está yendo la lancha el barco en el mar de la vida y todo va bien la mayoría de las veces hasta que llegue una tormenta y sacude la barca hasta te puede voltear la barca y te puedes caer al agua y sentirte que te estás ahogando hundiéndote no puedes nadar y qué puedes hacer bueno no puedes prevenir la tormenta eso que te caíste de la lancha del barco pero si puedes tú controlar tu actitud cuando te caes de la lancha del barco cuál es tu actitud cuando te caes cuál es la actitud cuando vienen las tormentas eso sí puedes controlar tú no no puedes controlar tú que venga la tormenta porque la tormenta va a venir la tormenta llega cuando te das cuenta que tu esposo estás siendo infiel o que tus hijos están tomando drogas o que te botan del trabajo te llega cáncer o otra enfermedad hay muchas tormentas en la vida eso no podemos controlar pero nuestra actitud en medio de la tormenta cuál es tu actitud mi actitud es que todo va a estar bien porque dios está conmigo en la barca no estoy yo solo cristo estaba con los apóstoles en el mar de galilea y llegó la tormenta y él está con ellos en la lancha en el barco con ellos y llega la tormenta y todos chiripiorkos porque está sacudiendo el viento el barco y Cristo está dormido y Pedro el apóstol levanta despierta a Cristo y le dice señor que no sabes tú que nosotros nos estamos muriendo acá que no sabes lo que está pasando y Cristo le mira a él y le dice oh tú de poca fe no te basta eso que yo estoy aquí en la lancha contigo no te basta que yo estoy en el barco contigo y lo mismo pasa con cada uno de nosotros no nos basta que dios está en la vida de nosotros no es suficiente que dios está contigo y la biblia dice si dios conmigo quién en contra de mí quién en contra de mí me puede pasar algo mal no dios no va a dejar que ni siquiera se te pierda un solo pelo un solo cabello de tu cabeza no te va a pasar nada cada uno de tus pelos está contado dios pudo vencer la muerte que no puede vencer un problema que tú piensas que es un problema pero de veras no es un problema es solo una situación que estás pasando porque en la vida no hay problemas solo situaciones viene una tormenta y se va a acabar y te vas a levantar todo va a estar bien es la actitud en medio de la tormenta hay que bailar la cumbia del padre ádame de marisol castro la señora de la canción ranchera bailen ustedes la cumbia del padre ádame recuerden mis palabras las palabras de dios que yo les estoy dando para que no se me aguiten no anden de chiripiorkos todo va a estar bien dios está contigo y si dios contigo quién en contra de ti bailen ustedes que venga la lluvia en esta vida el chiste no es esperar que se acaba acabe la lluvia sino en esta vida el chiste es de a aprender a bailar en medio de la lluvia bailen ustedes en medio de la lluvia disfruten la vida todo pasa todo es pasajero en la vida la vida de nosotros es un camino el cristianismo es el camino estamos caminando no estamos atorrados ni estancados todo va a estar bien miren las campanas hello hello las campanas nos están diciendo que dios está en nuestras vidas hello hello despiértense todo va a estar bien suscríbanse a mi canal del youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado y síganme solamente en mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul y esta señora me miró refeo pero a mí no me importa como que y este zafado este loco bueno loco pero feliz que dios los bendiga